Así es, para todos los cristianos católicos, esta fecha es muy importante, este día es muy importante. Comenzamos la cuareza. El signo más importante que tenemos es este día, miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza. Es un signo que nos recuerda que nosotros somos pecadores, que cometemos fallas, que a veces no amamos a Dios sobre todas las cosas. Al prójimo, atentamos contra el prójimo y atentamos también contra la propia persona, contra nuestro propio ser. Y la iglesia católica nos invita a esa reflexión. Era un tiempo muy bonito, le llamamos tiempo de gracia. Y también se practican algunas obras dentro de la iglesia católica. Claro que toda persona lo puede hacer, pero nosotros practicamos y tratamos de hacerlo. La gente también, el ayuno, hoy es día de ayuno, es día de oración, es día de penitencia y es día de caridad. Entonces la caridad se manifiesta de muchas maneras. En la casa, siendo mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos. El ayuno, privarnos de alimentos, pero al mismo tiempo también compartirlos. La penitencia siempre es un poquito más de esfuerzo en hacer las cosas mejores y las obras de misericordia que tanto nos pueden ayudar para nuestra vida.